...sin paz, esto es de Rodrigo Silvano, Rodrigo Silvano. Por tu presencia fue, que nuestro amor dació, mas por tu olvido fue, aquel amor murió, y al encontrarme así, con mi dolor sin fe, de ti me abandoné, y me marché sin ti, y por camino ya sin paz, me revolví en el mundo, y conocí el profundo, desviende la verdad, con mi pena y mi canción, yo viajaré callado, hasta que un día avanzado, me consuma el dolor. Por camino ya sin paz, me revolví en el mundo, y conocí el profundo, desviende la verdad, con mi pena y mi canción, yo viajaré callado, hasta que un día avanzado, me consuma el dolor.